Extra de revisión, servicios puertos internos, ¿cierto? Hoy día estamos a 6 de febrero de 2020. Aquí estoy con Luis Valencia. Hasta que salió la tablita, ¿eh? Salió la tablita del servicios puertos internos, ¿cierto Luis? Así es. Vamos a... Salió la tablita del servicio puerto interno. Servicios puertos internos, lo vamos a revisar porque está bastante buena. Una cosa que esté bastante buena y otra que esté buena. Ya, informativo de renta, esto es para el efecto de la existencia y para todas las correcciones monetarias. Ya apareció, 2020. ¿Viste? Pero como te dije yo, más vale auditor y contador ante el servicio. Información general de la empresa. Estamos medio lento, ¿ya? Corrección monetaria. Revisamos, reajuste de retiro de existencia. No, pues si es al 2020, tiene que ser 31 de diciembre del 2019. Ya partimos mal. Hay uno, 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 uno. ¿Dónde más hay otro proceso? ¿Quedo marcado? ¿Qué pasa? ¿Predictos? También, este está vigente, vigente, vigente. Año tributario 2020. Perfecto. Vamos a nuestro efecto. Dice, corrección monetaria, año 31 de diciembre del 2019. Me está dando un aviso de antivirus, ¿cierto? Y entregar los valores. Hemos validado el dólar, por lo menos el dólar al 31 de diciembre. Sí, efectivamente son 7,48,74. Y la variación anual 7,77 que me dio a mí también en un video que hice el 3 de enero. Y 10,35 que me dio el dólar, el dólar, el euro, ¿cierto? También se arroba en 8,39. Está ok el valor. Vamos a la revisión de conceptos. Porque esto lo hayan validado, ¿cierto? ¿Cierto, Luis? Correcto. Entonces, si yo le digo 31 de diciembre del 2019, nos puedo poner, le quedo pegado el 2017 por 2018, 2018 por 2019, y 31 de diciembre del 2018 por 2019. Yo voy a entrar en empresa auditoria, Luis. Mi jefe de auditoría, don Enrique Ardunate, Sergio Yalsún, todos aquellos pioneros que, bueno, don Sergio ya está ahí arriba ya. Saludos, don Sergio. Y yo siempre le digo a ti, que es uno que me enseñó mucho. Correcto. Ya, está malo. Entonces, me decía, si eso está malo, que es una fecha, algún concepto de ahí puede estar copiado y puede ser del año anterior. Claro. ¿Quién me indica o quién me pacta? ¿Quién asegura? ¿Quién asegura que esta tabla esté buena? Ese es el punto. Si cometen otro error, ahí yo ya quedo tembloroso. Justo, hay cotizaciones del oro a 31 de diciembre del 2019. Es que yo no puedo estar revisando metábalo anterior con esta para ver si el servicio potente interno hizo bien su pega. Claro. Ya, es un detalle. Ojo, no es un detalle. Pero es un detalle que hay gente dentro que está haciendo su pega. Ese es el punto. Bueno, así que, digamos, por aquí, vamos al 31 de diciembre del 2019. Perfecto. Durante el año anterior. Los reajustes. Perfecto. 1.4 semestral. Anual para la corrupción monetaria. 2,8. También lo tenía. 2,019. Reajuste del capital propio. Dice, el 1 de enero al 31 de diciembre del año, capital propio 2,9. ¿Cierto? No es por seguir odiando, pero también esas tablas con lo que ya vimos. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Retiro en exceso al 31 de diciembre del año 2018. Está volando. ¡Ay! Está, pero malo, malo. Porque dice, el retiro es en existente al 31 de diciembre del año 2016. Se han reajustado en un 2,8. Yo aquí podría, le pondría retiro, dice, reajuste de excesos de retiro existentes al 31 de diciembre, que son del 31 de diciembre. Aquí se pueden salvar. Ahí puede ser un concepto, porque es como que quedó el 31 de diciembre del 2018, pero se reajusta por el año 2019. Ahí le cuadra. Pero no sea, los retiros existentes al 31 de diciembre provenientes, no, no, esto está, esto no. Si son retiros, si son excesos y vienen del año anterior, tendrían que ir escalando. Tendrían que ser el 31 de diciembre del 2018, y es que están vigentes al 31 de diciembre del 2019, se corrigen en un 2,8 por el año 2019. Exacto. Eso aquí quedó pegado, pegado. ¡Estamos! Tirón de oreja. Ahora, Luis, siempre, yo he dicho, debe existir una validación. Ya, cualquier, cualquier detalle en una, en un envío de un informe tan importante como este, ¿cierto?, puede generar un gran problema de incertidumbre en los contribuyentes, y eso es un tirón de oreja para quien revisó este informe, y quien lo validó, y quien lo aprobó. Ya, no pueden haber errores de este tipo, estamos hablando de servicios que se ha cortado bastante bien, ha hecho bastantes cursos, ¿cierto?, y le está poniendo color. Sí. Pero no puede descuidar este dato, que es muy importante para las empresas, para las pymes y para las personas naturales. Bueno. Y para nosotros. Y para nosotros. Así que, en eso estamos, por Luis, no es por buscar errores, ya, pero, por favor, un mayor detalle y cuidado en la presentación de información, que es muy vital. Eso puede generar que uno esté leyendo. En el caso mío, yo sé que eso está malo, y valido el valor. No hay problema. Pero, para personas que no manejan muy bien, ¿cierto?, puede generar un cambio de fecha, incertidumbre, y eso no puede ser. Ya, pues, Luis. Luis casi, ahí casi, lo tuvimos casi un ajuste de punto de salud, casi nos quedamos sin el Luis, pero bueno, sin la ley, hay que trabajar tranquilo para todos, igual, no dejen la pega para marzo y abril, ya empiecen a trabajar, yo sé que están en vacaciones, pero, por favor, adelanten. Yo y Luis nos vamos a dar para abril y marzo, ¿vale? Cuídense, y eso sería. Chau. Un abrazo. Cuídense. Ya, y va y va, pues vamos con el 14 de la que había en el menú. Chau. Chau, 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 chau.